Voy a grabar este video para que de manera transparente veamos quién es el ganador por las reproducciones de sus videos de cuentacuentos enviados al concurso que estábamos realizando. Nos vamos a dar un paseo para ir mirando las visualizaciones que tiene cada uno de los videos. Tenemos acá, aquí ya aparece alguien que tiene muchas visualizaciones que es Fernanda Guaya del 3RB117 que hasta el momento iría liderando. Pero nos aparece Ángel Mese del 5RB que tiene 534 reproducciones, muchas, muchas. Sigue ahí, Sofía Alviña con 167 reproducciones, muy, muy bien. Desde el momento va liderando Ángel Mese del 5RB. Vamos viendo, vamos viendo entonces, solo por reproducciones, solo por haber visto el video. Tenemos a Diego Vázquez del 5C, tiene 559. Entonces me devuelvo, tenemos a Ángel Mese con 534. Por lo tanto pasa a la delantera, es Diego Vázquez del 5C. Seguimos viendo las reproducciones del video. Tenemos acá otro más compañero con 537. Pero aún Diego Vázquez sigue liderando las visualizaciones con 559. Seguimos acá, ¿cierto? Con los videos que tenemos de los compañeros. Y otro video que tiene muchas reproducciones es Agustina Valenzuela. Tiene 254. También uno de los primeros videos que nos llegó, ¿cierto? El de Vicente. Bonita Núñez del 5C, que tiene 278. Y vamos llegando, ¿cierto? Al final. Y nos queda, nos queda, nos queda, nos queda entonces como ganador. Con la mayor cantidad de reproducciones de su video. El compañero. Me devuelvo acá la lista. El compañero Diego Vázquez del 5C. Felicitaciones por ser el video más visto en las redes sociales en YouTube. Muy bien. Un aplauso para usted. Y nos contactaremos con usted para hacerle llegar su premio. Muchas, muchas gracias por participar en este lindo concurso de Cuenta Cuentos. Gracias. Gracias.